Aclaraciones importantes sobre lo que se ha decretado desde el pasado fin de semana en materia de esta cuarentena domiciliar para todo el territorio nacional. Roberto Cardosa le ha dado cobertura a la conferencia. Escuchamos de inmediato. Así es, buenas tardes. Un gusto saludarte. Te comento que recién acaba de finalizar una conferencia de prensa que fue brindada por el asesor jurídico de la presidencia, Javier Arqueta, quien ha hablado sobre algunas medidas que se han implementado a raíz de la cuarentena obligatoria domiciliar que se ha decretado por el gobierno para evitar una posible propagación de casos de coronavirus. Javier Arqueta ha señalado que desde mañana los empleados que están autorizados a circular deberán portar una carta para presentársela a las autoridades en caso sea necesario. Pero ¿qué debe contar? Esta carta debe tener el nombre de la empresa, el nombre completo del trabajador, algunos datos personales como el DUI, también la ocupación que ejerce, así como los horarios en los que trabaja. Mencionaba Javier Arqueta, por ejemplo, que si una persona trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde también se considerará el tiempo que utiliza para desplazarse desde su casa hacia el trabajo y viceversa ya en horas de la tarde. También Javier Arqueta se ha referido sobre algunas críticas que se han hecho por las detenciones que ha realizado la policía en las últimas horas de aquellas personas que no han acatado la orden de permanecer en sus casas. Él dice que no se está cometiendo ninguna arbitrariedad, sino que únicamente lo que se está haciendo es tomar algunas medidas para evitar una posible propagación de casos de coronavirus. También Javier Arqueta ha señalado que hoy por la tarde continuarán con la Asamblea Legislativa hablando sobre el tema de los dos mil millones de dólares que se han solicitado para realizar todas las acciones y tomar las medidas para hacerle frente a la emergencia por el coronavirus. También ha señalado que este mismo día el presidente de la República, Nayib Bukele, dará a conocer cuál será el mecanismo para la entrega de los 300 dólares que recibirán aquellos hogares que se han visto afectados directamente por la cuarentena de 30 días que ha sido decretada por el gobierno por el tema del coronavirus. El coronavirus ha insistido en que los ciudadanos no pueden salir de sus casas a menos aquellas que han sido designadas para realizar las compras de alimentos, bebidas y medicamentos. Estas salidas no pueden superar las dos por semana. Por supuesto, esta es solo alguna de la información que se ha brindado acá por Javier Arqueta, quien es el asesor jurídico de Casa Presidencial. Por supuesto, la información la estaremos ampliando en nuestra emisión de las siete de la noche.